Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel trayéndole un unboxing, que este unboxing no va a ser como los otros, porque usualmente yo hago unboxings de libros, pero en esta ocasión no va a ser libros, sino va a ser otra cosa. Pero quisiera decir algo, quisiera mencionar unos nombres, quisiera darle gracias a Viacer Díaz, a Roberto Concepción González, Jonathan Martínez, Carlos Guerrero, Pablo y Jair, en especial a Jair Escobar Magaña. ¿Y por qué? En especial a Jair Escobar Magaña, porque él fue el que hizo, el que dio el último, el empuje para comprar lo que acá vamos a abrir. Así que todos los que mencioné me están apoyando en Patreon, les doy las gracias, estoy agradecido con ustedes. Y como dije, en especial a Jair Escobar Magaña, porque él, yo le mencioné lo que yo quería y él, de su corazón, me mandó el dinero que necesitaba para comprar esto. Y como dije, también los mencionados, también me han estado apoyando en Patreon, ya algunos ya por años, otros recién, y eso me va a dar el suficiente dinero para llegar a mi próxima meta, que la diré al final. Bueno, pues, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver si lo puedo abrir sin tener que usar el cuchillo. Está súper, mejor no, está bien pegado. Ok, vamos a ver aquí, que quería, y aún la cosa está súper, súper, quiero tener cuidado. Ok, por eso, porque a veces viene el recibo adentro, miren, venía el recibo. Sí, aquí viene ya el recibo de lo que me vendieron. Y esto es, viene hasta abajo ahora, este es algo pequeñísimo. Es un Mac Clip para algo que van a ver, Mac Clip for Wireless Code, Rode. Ok, entonces esto lo vamos a, aquí es como, así se va a usar. Pero esto, dejémoslo aquí al lado, este viene lo que se va a hacer aquí. Sí, aquí sí necesito esto. Vamos a ver, aquí. Vamos a hacer bole aquí. Ahí está. Vienen tres cajas, por lo visto, dentro de esta caja. Esta caja está hecha. Oh, oh, vienen más cajas. Vamos a ver aquí. Esto es lo que yo he querido por mucho tiempo. Primero esto. Wireless Go 2, Rode. Esto es el inalámbrico, como podrán ver ahí. Y ahí, como ven, como está puesto el Rode. Esto es ahí donde se ocupa esto, para ponérselo uno aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo quiero volver a hacer la escuela dominical y quiero usar la pizarra. Pero si el micrófono que están oyendo es también Rode. Es un Micro Mi, se llama. Y es excelente. Pero tengo que estar hablando exactamente delante del micrófono. Y si hago la escuela dominical, no voy a poder hacer eso. Voy a tener que dar la vuelta y estar hablando. Y estoy, ya si no estoy enfrente, entonces no se va a oír bien. Entonces, con esto se va a oír exacto, sea lo que sea que haga. Y viene esto. Esto es, después quizás hago un review. Quiero que se vea. Esto. Se mete dentro de aquí. Así que se quita esto de Rode. Se mete adentro. Y se vuelve a tapar. Y ya se hace un... Es como que voy a entrevistar a alguien. Así que la oferta es que vienen dos. No solo uno. ¿Y por qué compré todo esto? Porque el Dio eran estos tres. Solo esto valía, en dólar australiano, valía 400 dólares. 369 veces. Pero si compraba todo, me costaban 489. ¿Por qué sí? Porque solo comprar esto, solo comprar uno, vale casi 200 dólares. Entonces, comprar dos, 300 dólares. Y comprar esto iba a salir como a 700 dólares. Pero si lo compraba todo junto, me costaba 489 dólares. Y como lo que mencioné, que Jair mandó dinero, entonces salió sobrando 30 dólares. Entonces, 500 dólares en todo esto. Y le doy gracias a Jair y a todos ustedes en Patreon por hacer esto una realidad. Bueno, y la próxima meta es comprar una cámara como la que van a ver ustedes en el screen ahorita. una Canon M50 Mark II. La Canon M50 Mark II lo que va a hacer es que se va a ver mejor lo que esté grabando. Tiene para grabarlo al HDMI, HDMI, así se dice en español. Y va a ver, y tiene una cámara que también me puedo ver lo que estoy haciendo. O sea que va a tener mejor resolución. Voy a poder mostrar cosas. Bueno, es mejor lo que voy a hacer. La calidad de producción va a subir. Así que ahora mismo también le doy gracias a Frank que él está aquí en Australia. Él es de Colombia, es estudiante, pero me donó 100 dólares para ello. Y hay un poco más de dinero que ha quedado en Patreon también. Y solo tengo 450 dólares más para llegar a la meta de comprar la Canon M50 Mark II. Así que les doy gracias a los mencionados una vez más. Quisiera decir sus nombres. Abbeyacer Díaz, Robert Concepción González, Jonathan Martínez, Carlos Guerrero, Pablo y Jair Escobar Pagaña, que fue el que dio el más grande donación para que yo pudiera tener esto. Y primero Dios, empiezo a hacer de nuevo la escuela dominical. Le doy gracias a mi esposo también que está viendo esto, que ella está arreglando la está arreglando también el garage para que el galpón que como dicen unos donde se guarde el auto para que yo pueda ahora que ya no está haciendo frío pueda comenzar también a hacer la escuela dominical. Espero que le doy gracias a todos ustedes por el apoyo, por todos estos años. Le doy gracias porque creen en mí y han podido han tenido en su corazón donar el dinero y como pueden ver no es en vano. Lo que ustedes me pagan, lo que ustedes me dan, yo lo pongo acá para que vean que el dinero lo ocupo para lo que yo les prometo que lo voy a ocupar y así poder seguir mejorando en lo que hago en este canal. Que Dios les bendiga y muchas gracias y gracias al Señor porque pone en el corazón de ustedes apoyar lo que estoy haciendo.